Música Un mensaje inolvidable quiero entregarte bien mío Hoy que te encuentras tan lejos como agua que lleva el río Recuerda nuestras promesas que se murieron de frío Tú misma las enterraste con tu amor al desafío Y también recordarás que por conservar tu cariño renuncie al derecho mío Hice mucho sacrificio pero todo fue perdido Y también recordarás que por conservar tu cariño renuncie al derecho mío Hice mucho sacrificio pero todo fue perdido Música Recuerda que me insultabas y me hacías desentendido Si me echabas de la casa me ibas silbando un corrío Hasta me escondías la ropa por mirarme mal vestido Y yo te aguantaba todo buscando ser corpendido Hoy sin querer llorarás recordando aquellos tiempos que tuviste el amor mío Y porque no se hasta los santos lloran el tiempo perdido Hoy sin querer llorarás recordando aquellos tiempos que tuviste el amor mío Y porque no se hasta los santos lloran el tiempo perdido Música Gracias por ver el video.